What the fuck? What the fuck? What the fuck? Era una puta trampa lo de la pila. Me van a hacer morir. Me van a hacer morir. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. Era una puta trampa. No, no lo puedo ir a ver, ¿no? Era una pila de gallina. Era una puta trampa. Era una puta trampa. No hay forma de seguir de aquí, tío. Soy gilipollas. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar puta cuenta. He gastado un miller de curaciones pensando que en algún momento se acabarían los bichos. O que si te laves los bichos de la puerta en algún momento se acabarían. ¿Sí, John? Silent. Pensé que ya lo pasaste. Ah, me pasé el uno. Estoy con el dos ahora. Estoy con el dos ahora. Ah, seis gilipollas machos. Llevo aquí años. Ah, he llegado a pensar que era una trampa de muerte a 100%. Pero, ah, en uno de los momentos cuando fui a mirar a la puerta, vi que había el este numérico, ¿no? Y digo, voy a interactuar con la puerta un poco más a la derecha. ¡Pum! El goso numérico. Ah, pues he gastado como tres o cuatro curaciones y he matado 20 bichos sin necesidad. Vale, ah, están más marcados. Como el dos, el tres y el siete. Dos de IQ. Cero. Cero de IQ directamente. O sea, cero. Dos de IQ es llamarme inteligente. Vale. Solo he gastado, pues... Creo que tenía seis bebidas isotónicas antes. O sea, seis fabadas. Habré gastado, pues, cuatro fabadas. De puta madre. Ah, yo qué sé, tío. Yo creía que en algún momento iba a salir de ahí. No, no tengo el cuerpo. Yo he estropado y ya lo he dicho varias veces. Oh, fuck. Ah, cero de IQ. Totalmente cero de IQ. Más que cero de IQ, cero de observación. Cero de puta observación. Bueno, puerta del suelo está cerrada. Me vais a tirar al suelo, ¿no? Digo yo. Si no, ¿qué cojones tengo que hacer aquí? Si no, ¿qué cojones tengo que hacer? Ah, pillé la llave. Pillé la llave, claro. Pillé la llave. Ah, claro. Paso de disparar. No, pero esto es el OF. Vale, entonces, ¿por dónde cojo este mal? Ah, sí. A mí llevan un rato jodiendome también ahí. En plan mal. En plan mal. Los controles no ayudan. Lo puedo cambiar a controles de no tanque, pero... Creo. Pero... A ver. El bulto de la lente. O sea, sería la del fondo. No. El cerrojo está roto. Entonces, ¿a dónde cojo este en case? Si no hay más... ¿Cuánto está? Es, claro. Es la llave de esto. Estoy gilipollas. Estoy subnormal, hoy. Es la llave de esto. Claro, como no era una puerta a puerta que estaba en el puto suelo, pues no había caído. Ok. No he inspirado... O sea, no he inspirado mucha confianza esto tampoco, pero bueno. Traposa, sola y oscuridad. No puedo ver el fondo. Bajarás. Antes ya me quedé atrapado en un puto pozo. Pues, ¿qué puedo perder? No dejo de bajar y bajar y bajar y bajar. Y cada vez está más chunga la cosa, tío. Cada vez está la cosa más en la mierda. Eso es una especie de capilla. Y he detectado una fabada. He gastado seis a lo tonto de aquí. He gastado seis completamente... Oh, escenita. Vamos a ver esto. ¿Es el gordo? ¿Es el gordo? ¿Es el gordo de una persona? No es un gran problema. Solo poner la arma en su cabeza... ¿Ha estado puto loco? Ok. ¿Lo... ¿Lo mataste? Pero... Pero... Pero no fue mi culpa. Él me hizo hacerlo. Calma, Eddie. Dime qué pasó. Ese hombre... Él... Él tenía que venir. No hice nada. Él solo vino después de mí. Además... Él estaba haciendo gracia de mí con sus ojos. Como aquel otro. Y pues se lo matas. Exactamente. ¿Qué significa solo eso? Eddie. No puedes solo matar a alguien. Porque es la forma que te ha visto. ¿Sí? ¿Por qué no? Hasta ahora siempre me dejo a la gente caminar todo por mí. Bueno... Te entiendo. Pero... Matar no es la solución. Igual darle de hostias... Eddie. Sí que es la solución. Pero matar... Matar igual es excesivo. Pues no ha dado ni puta gracia, loco. O sea, no ha visto dónde estamos. Ni puta gracia. Brunea... Ni puta gracia. Ya estaba muerto cuando llegué aquí. De verdad. Este es... Este es uno de los pacientes que viro. Sí. ¿Eddie? Está como una puta cabra. Está como una puta cabra. Está lleno de agujeros de bala. O sea, no ha sido por error que le ha metido un tiro. No, le ha metido unos cuantos. Tiene una llave al lado. Y está como una puta cabra. Parece que... Como que tiene... A... Personalidad múltiple. Porque... Vimos en... En los apartamentos. Vimos a un puto fiambre. A alguien muerto. Y a este tío vomitando. Como que igual se sentía culpable o algo. Y ahora lo primero que dice es... Matar a alguien. No es difícil. Ja, ja, ja. Y luego... Eh, que era broma. Y luego... Eh, no. Es que se lo merecía. Es que me venía buscando. Y luego... No, que era otra broma. Ja, ja, ja. Ah, pues... Cogerla... Claramente llave que... O es una cuchara. Es una cuchara. Soy gilipollas. Bueno, eso parece una puta llave. Pero era una puta cuchara. Ok. Esto parece el comedor de una puta cárcel. O algo. Creía que iba a ser una especie de capilla. Pero no. Es el comedor de una puta cárcel. Rida estónica. Tablilla del cerdo glotón. Y un cuadro de este mismo sitio tan hecho mierda como está ahora. Y no veo nada extraño como ninguna pista rara escondida ahí en el cuadro o algo así. No había visto esto de ida. Ah, y me había parecido como que el muerto... Estaba diferente. Bueno. Es una puta cárcel. Vale, por aquí podemos ir. Necesitaría el mapa. Me vendría muy bien el mapa. Voy a disparar por aquí. Llevo ahorrando bastante tiempo. Y quiero investigar tranquilamente. Muchas salas de la cárcel. Muchas salas de la cárcel. ¿Verdad? Estoy disparando demasiado ahora. Voy a guardar. Al menos me he quedado con el pasillo principal este raro vacío. Una pizarra he borrado lo que está escrito. Hay dos puertas más. El mapa. Dime que es el mapa. El mapa. De la prisión. Tengo un mapa de la prisión. Documentos. Ok. Ahora que tengo el mapa sí que puedo... Hacer cositas por aquí. Y esto va a ser... Relativamente amplio. Ok. ¿Qué es? ¿Está de aislamiento o algo así? Está como separado. Vamos a empezar por aquí. Cerrada. Cerrada. ¿Por cuánto tiempo? Van a estar todas las puertas cerradas. Cerrada. Abierta. Un botiquín. Y esto es una esta de interrogatorios. Tengo un mechero. Y el botiquín está como del otro lado. El botiquín está como del otro lado. Sí, está del otro lado. Tengo un mechero. Mechero metálico, su llama parece más potente que la de un mechero que lo armado. Ah, y la tablilla del cerdo glotón. Tablilla metálica con el cerdo glotón dibujada en una de sus caras, hallada en el computador. Se puede combinar. Y el mechero también se puede combinar, por si acaso. No tiene ningún sentido. Vamos a examinar al cerdo glotón este. Ok. ¿Se puede usar el mechero para iluminar quizá esto? No. Pues ya veremos qué pasa con esto. Vale, los baños. No va mal la cosa. Estamos avanzando. No parece haber nada los baños. Va a salir algo ahora. No. Auto apuntado, como si hubiera algo al fondo. Eh, qué bueno, qué bueno, qué rico. Después de haber gastado 25.000 curaciones a lo tonto, créeme que necesitaba esto. ¡Suscríbete al canal!